Miren ustedes este tuit de Alejandro Aguinaga, que en un país con memoria no sólo no debería ser congresista de la República, sino tendría que estar rindiendo cuentas a la justicia por todo lo que el Ministerio Público ha identificado cometió presuntamente cuando tenía el poder absoluto al lado del dictador Alberto Fujimori. ¿No? Dice, miren ustedes el ánimo de venganza que empuja los actos de este fujimorismo tan perverso y tan nocivo para la política peruana. Yo sigo insistiendo que el fujimorismo es lo peor que la política ha podido mostrar en los últimos tiempos, no sólo por sus prácticas noventeras, sino porque teniendo oportunidades irrepetibles, ha optado por pegarse a su esencia y no cambiarla para adecuarse a los tiempos democráticos.